Música Todo empezó de manera sencilla Quería tener las mejores zapatillas Ser el cabecilla en mi bandilla La semilla dio su fruto Frente a una alcantarilla Y así el sueño dominó a la pesadilla Era solo un muchacho inquieto Diamante en bruto En mi instituto Buscaba ganarme el respeto Fueron tiempos felices Las aulas del Jorge Juan El hip hop entró en mi vida Y me atracó como un imán Pronto empecé a rimar Y a pillar tintas Mis hermanos se reían de mis pintas Pero me daba igual Soñaba con ser MC Beastie Boys, Public Enemy, Randy MC 9-2 era el principio Aunque mis feos rapeos eran libios Las letras en mis libretas Se ocupaban todo el sitio San Blas fue el barrio Mi santuario Jugaba al básquet a diario En el hipódromo Junto al estadio Baloncesto y rap eran mi vida Llevaba mi squadman y mi pelota Allí donde iba Cada sábado volvía A casa de mi amigo Tito Yo MTV Rap Era más que un rito Fue así como morir Dale a nuestro señor DJ Mientras soñaba con las Jordans Último modelo Botellones, limaderos 9-3, la edad del bronce Todo era tan distinto entonces Fue un proceso lento Confiaba en mi talento Quería grabar maquetas Lo llevaba adentro Con el piano de mi hermano Y una radio karaoke Los primeros sorprendidos Los colegas de mi bloque Más tarde llegó el duque Aportó su toque 9-4-DF Fue solo el primer informe Es el repaso de mis pasos Y mi vida Fue solo el primer想 es Que me Rotten En elrock de tu Mímenes destrozados convertidos en abismo Sin ser cari lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis condones No te asombres, esto es real, no ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para acogerte Tengo frío el corazón, pero la verga caliente ¿Qué es así? Ajá, todas mueren por mí Sí, sí Y es que es así, no tengo, todas mueren por ti Y es que es así, no tengo, todas mueren por mí Y es que es así, no tengo, todas mueren por ti La, 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 la Daino el Moscoso, DJ El joven Antonio Pérez se prepara Joder, así le dicen a Antonio El tiempo lo va a convertir en demonio Su Biblia es un 357 Su oficio y cobrar un billete La palabra pase no la entiende Es un asesino Y de eso depende Su casa, su ropa, también su alimento Quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana Seis de la mañana Tocan la puerta Es el jefe Y Tony se despierta Le dan un retraso Y una dirección Prepara tu revolver Que empieza la acción Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Le decía Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Daila Moscoso DJ ¡Suscríbete! 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 ¡Dailamos con su DJ! ¡Dailamos con su DJ! ¡Dailamos con su DJ! ¡Suscríbete! 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 Daila Moscoso, DJ. A mi modo, pensaba compartir contigo, y a mi modo, nunca desconfíe de ti, así, tampoco esperaba que me fueras a mentir, que fuiste todo para mi, sabía, que todo acabaría en el tiempo de tu partida, manejando un loco, borracho por tu ausencia, nos dando el pensamiento porque tu ya no eras mía, lo de hoy en adelante de nadie puedo confiar, es fuerte el corazón pero es difícil olvidar. Donde tú no puedas ver, yo te esperaré, siempre te lastimé, eso siempre recordaré, soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí, dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. Desde el día que tú te fuiste, se me acabaron los problemas, y a mi vida me cambiaron los temas. Daila Moscoso, DJ. Yo, I'm a kiss in Haiti, overlooking Cuba, I asked her what's her name, she said, Juan Canavera, remind me of an old Latin song, my uncle used to play, on his old 45, when he used to be alive, from a young girl, to a grown woman like a virgin, though she's sex with no average mind, beef the figure, move like a caterpillar, fly like a butterfly, let your soul feel a glop, black woman better get space evaded if your name was Charlie, we'd be playing street fighter. Daila Moscoso. Daila Moscoso, DJ. Y en la discoteca el copo es mejor Tomamos el frío y cuando hace calor Y si es gratis es mucho mejor Bra, bra, bra Que se pare Bra, bra, bra Que se pare Bra, bra, bra Que se pare Los papos de farrata que despertó a ti Llevo el fin de semana Yo me voy con mis panas Llego lo que quiera Y vivo a mi manera No se va a dejar amar un traquito No se va a dejar amar un traquito No se va a dejar amar un traquito Tranquilito, suavecito No se va a dejar amar un traquito No se va a dejar amar un traquito Bra, bra, bra Bra, bra Baila nos costó DJ Bra, bra Bra, bra 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 ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo quiero ver como ella lo menea Bebe ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que yo no la vea I like you pum pum girl Con Tama Yo quiero ver como ella lo menea Bebe ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vete a me enloquecer I like you pum pum girl Baila nos costó DJ Baila nos costó DJ ¡Gracias! 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 Just feel it Playback Musica Leila Nascoso, DJ La Luz La Luz La Luz ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver jamás Si no vengas, si no vuelves, no me quiero ya Si me estoy lleno, ese lleno, mi sueño ya Si no vengas, si no vuelves, no me quiero ya Si me estoy lleno, ese lleno, mi sueño ya Dale a los cosos, DJ Dale a los cosos, DJ Chau, 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 chau Dale a los cosos, DJ Todo lo que dice que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nada tiene que hablar Hoy me encuentro en la cantina Por quererla olvidar No es porque en mi corazón Un cobarde por llorar Si, como, chau, 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 chau Ahora sí, vamos a bailar Tue, duele, 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 duele Tres, tres Tres Otra bochita Así Así Esa, cabrino ¡Vamos! ¡Vamos! Amor, hijo de roncas ellas, mi amor, sí, tú Disfrutando de masada, mi cariñito Amor, hijo de roncas ellas, mi amor, sí, tú Disfruta, tú me vas a dar mi cariñito Si eres mujer, voy a ocupar a mi cariñito Me consuelo, me vas a dar mi cariñito Si eres mujer, voy a ocupar a mi cariñito Me consuelo, me vas a dar mi cariñito Escuchen amores traicioneros Con cariño ¡Vamos! 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 Fue en el aula del colegio donde yo te conocí. Dale más cosa, DJ. Fue en el aula del colegio donde yo te conocí. Aquella noche estrellada yo de ti me enamoré. Como si me recuerdo de un recuerdo. En recreo te gustaba invitarte a un café. Eran los quince minutos, tiempo para nuestro amor. En recreo te gustaba invitarte a un café. Eran los quince minutos, tiempo para nuestro amor. Y en recreo te parecí. En recreo te gustaba invitarte a un café. Fue en el aula del colegio donde yo te conocí. Aquella noche estrellada yo de ti me enamoré. Y yo no puedo olvidarte. Te veo por todas partes. Dale más cosa, DJ. Sueño contigo. No muero, yo no puedo olvidarte. Te veo por todas partes. Te veo por todas partes. Sueño contigo. Y nunca me olvidarte. Te veo por todas partes. Te veo por todas partes. Te veo por todas partes. Y si tú quieres, comparto tu beso. Pero solo yo me llevo a la luna. Y tú te voy a regreso. Pero solo yo me llevo a la luna. Ya de la mañana, llego a otro mensaje. Y me estoy esperando a la calle. Y puedo tocarme, pero no en el viernes. Mañana te vas a llamarme. Y te veo por todas partes. Y tú te vas a llamarme. Dale más coso, DJ. 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 Mañana te llamo, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diablo dentro de una mujer. Y yo no soy un hombre, yo no soy un hombre. Dile a mi mujer. Bebecita. Tú eres un hombre tirano, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde, nosotros quiere ver. Y la luz y fe. Baby, yo soy tu criminal. Baby, tu nombre no va a olvidar. Baby, conmigo me va a mudar. Baby, conmigo me va a mudar. Baby, conmigo me va a mudar. Pa' afuera. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué me va a hacer de cien. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Baby, olvídate. Baby, me va a mudar. Baby, yo soy tu demonio. Un amor de marico. Y si te veo con él, yo te odio. Siempre me va a mudar. Baby, yo soy tu demonio. Siempre hacemos las seis nueve. Como te cachiste. Y yo te rompo todo el secreto de Illuminati. Y yo se baja conmigo en la disco en el Cerreri. Fumando maíz. Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en el Cerreri. Y chingamos y siempre nos venimos a ver. Y te hice la molla en tu tiempo en el Cerreri. Y ni mucho de tu toquito te tardé. Oh, oh, oh. Que tu eras una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y en luz y ver. Me besita, baby. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Ok. Porque tu eras una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y en luz y ver. Daila Nascoso, DJ. En luz y ver. Y. En luz y ver. Y. En luz y ver. En luz y ver. ¿Ha buscó? En.